Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 10.415-2024-TSS. Va a dar lectura del acta correspondiente. Lunes 14 de octubre del año 2024. Audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora vocal María Lanereira Cifuentes Huamán e integrada por los señores vocales Paola Saavedra Albruqueque y Jefferson Augusto Bocanegra Díaz. Expediente número 1415-2024.TSS. Recurso de apelación interpuesto por la señora Jesús María Zuloeta Santisteban en el marco de la subasta inversa electrónica número 005-2023-EP-UO-0810 guión derivado de la unidad de oficio referente a víveres frescos primera convocatoria. Efectuado por el Ejército del Perú, unidad operativa 08-10, séptima brigada de infantería para la contratación de bienes, suministro de alimentos para el personal de tropa. En representación del impugnante, formulará informe de hechos el señor Manuel Jesús Carmona Merina, identificado con documento nacional de identidad número 08-5-1-3-4-4-9. En representación del tercer administrado, formulará informe de hechos la señora Mayra Francesca Ortízulo Eta, identificada con documento nacional de identidad número 464-97294. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese haber sido notificada el 3 de octubre del 2024 mediante publicación en el tomar razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo en pleno la aplicación de internet de IntelMID y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrante de la sala y la abogada Patricia Paola Priales Ceballos, secretaria del Tribunal encargada en virtud de la resolución número de 001-150-2024-OCE-PRE del 4 de octubre del 2024. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante. Para tal efecto cuenta con 10 minutos para que realice el informe respectivo. Muchas gracias. Buen día, señora presidenta de la sexta sala, señores vocales. En esta oportunidad voy a hacer el informe de hecho en representación de la señora Jesús María Zulueta Sanquisteba. En el proceso, en la subasta inversa número 5, subasta inversa que por tercera vez, es la tercera convocatoria y las dos anteriores, por decisión del tribunal y por hacer mal las cosas, la entidad se fue a nulidad. Es decir, es la tercera vez que este proceso vuelve a la sala. En principio, nosotros sabemos bien claro y la normativa lo indica que todos los aquellos documentos, metodologías que están vigentes, se tienen que presentar. Ahora, si bien es cierto, en este caso, mi representada quedó en segundo lugar en el orden de depredación. ¿No? La empresa, en este entonces, la adjudicataria, distribuidora, EI, L, EI, E, L, EIRL, en el orden de depredación quedó en primer lugar. ¿Cierto? Mi representada en segundo lugar. Entonces, nosotros somos bien claros y creo que los requisitos de habilitación se tienen que cumplir y la norma bien clara está y estos son los documentos aprobados, los documentos mínimos aprobados por Perú Compras. En este caso, en el caso de las carnes, se enumera y en la misma base se está en el folio número 75 de las bases donde indican que se tiene que según el reglamento de faenado de animales de abastos aprobado mediante decreto supremo número 015-2012-AP vigente, ¿no? Donde se solicita en dicho dispositivo señor, su micro, por favor, está apagado. Perdón, carne de rezo, carne, disculpe, carne de rezo, carne de... ¿no? El frenado de animales de abasto debe realizarse en mataderos que cuenten con autorización sanitaria de funcionamiento vigente. Estamos hablando del matadero. porque si bien es cierto aquellas empresas que cuentan con la autorización sanitaria de alimentos primarios de faenamiento, ¿ya? No son los que benefician a los animales en este caso. Entonces, el mismo dispositivo que se indica en las mismas bases, ¿no? Toma ese decreto supremo y te indica que es lo que indica el dispositivo sobre los que tienen que tener la autorización sanitaria. Entonces, en este caso, la empresa adjudicataria no ha presentado dichos documentos. Ustedes ven en su expediente, solamente presenta la autorización de alimentos primarios, ¿no? para corte, para empacado, etcétera, pero no para faenamiento y presenta de la empresa de distribuciones Ortiz. Entonces, no está cumpliendo con lo que se indica en el dispositivo y en las mismas bases. Entonces, es por eso, es por eso que nosotros indicamos y presentamos el recurso, ¿no? Para que sea descalificado por no cumplir con los documentos que se solicita. Y el dispositivo está bien claro. Acá está el dispositivo donde está bien claro e indica, ¿no? Porque yo sí tengo, nosotros sí tenemos y en este caso, la empresa que nos da la autorización, ellos no benefician. Tienen el procesamiento de corte, tienen el fabriciento de refrigerado, congelado, de dividido, de molido, pero quien te tiene que dar la autorización o qué otro documento tienes que presentar es el del matadero, ¿no? El cual también lo da Senasa y está bien claro. Entonces, es por eso, señores de esta digna sala, ¿no? de que nosotros presentamos, nosotros presentamos nuestro recurso amparado, ¿no? En dicho, dicho extremo. Mi representada sí ha presentado en el expediente de matadero, sí lo ha presentado, ¿no? Otra de las cosas, si bien es cierto, en su apersonamiento como tercer administrado, la empresa adjudicataria nos está objetando que dice que hemos presentado documentos e información inexacta. Por error de tipeo, cuando se... Y no lo pedía, ojo, no lo pedía la entidad una carta de autorización, como la empresa en la cual nos facilita la autorización de alimentos primarios tiene cuatro autorizaciones, al momento de tipear en vez de poner 150 ha puesto 148, 149. Entonces, nosotros el día después de la audiencia vamos a presentar una carta aclarando con el mismo el que presenta la autorización, el que nos da la autorización de alimentos primarios indicando de que sí estamos autorizados y que ha sido por un error de tipeo. Entonces, que no se diga como está manifestando el tercer administrado de que nosotros estamos presentando información inexacta, lo cual no es. Yo les invoco a ustedes, señores de esta sala, ¿no? Que tengan mucho... Ver mucho en este punto porque no puede ser posible, no puede ser posible de que el mismo proceso, ¿ya? Este sería la tercera convocatoria, las dos anteriores, ¿no? En las dos anteriores lo mandaron a nulidad y ahora lo que hace la entidad es agarrar, le da la buena pro, no verifica toda la documentación cuando en las mismas bases en requisitos de habilitación aprobado por Perú compras indica dicho decreto supremo y nosotros nos tenemos que ir al decreto supremo donde te solicitan que tienes que tener ese documento y actualizado. Es por eso, señores de esta sala, ahí están en la cual, es por eso, señores de esta digna sala, nosotros en nuestros recursos solicitamos de que se descalifique la propuesta del adjudicatario por no cumplir, por no cumplir con lo que está solicitado en las mismas bases y nosotros por haber quedado en el segundo lugar en el orden de depredación, se califique al tercero, ¿no? Y nos den la buena pro. Es eso lo que estamos solicitando. Muchas gracias, señor del tribunal. Muy amable. Gracias también a usted. Ahora vamos a conceder el uso de la palabra al representante, a la representante del tercero administrado. Para tales efectos, también cuenta con diez minutos. Buenos días, señores del tribunal. Gracias. Expediente 1041-5-2014 del TC. Absolución de recurso de apelación interpuesto por la señora Zulueta Santisteban Jesús María mediante decreto 56-9508 de fecha 25 de septiembre del 2024. Interpuesto contra nuestra empresa distribuidora EIL-EIRL. La señora alega que su apelación está interpuesta contra el otorgamiento de la buena pro de la subasta inversa electrónica 05-2003-0810 derivado de la anulidad de oficio referente a víveres frescos primera convocatoria efectuada por el ejército peruano de la unidad operativa 08-10. Séptima brigada contratación de bienes suministro de alimentos para personal Nuestras pretensiones nuestra primera pretensión es que se declara improcedente el recurso de apelación sin pronunciarse sobre el fondo en aplicación del artículo 123 del reglamento de la ley de contrataciones nuestra segunda pretensión en caso no se ampare la primera pretensión principal solicito al tribunal de contrataciones del estado declara improcedente el recurso de apelación por no existir fundamentos jurídicos y o técnicos que conlleven a declarar fundada las pretensiones de la impugnante nuestra tercera pretensión que el tribunal de contrataciones del estado revoque la admisión calificación y evaluación de la impugnante Zulueta Santisteba Jesús María por haber vulnerado los principios de la ley de contrataciones de veracidad e integridad al haber presentado declaraciones juradas con información inexacta los fundamentos de nuestras pretensiones nuestra primera pretensión es amparado en el artículo 123 inciso y del reglamento de la ley de contrataciones el cual nos dice improcedencia del recurso el recurso de apelación presentado ante la entidad o ante el tribunal ante el tribunal es declarado improcedente cuando no existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el recurso y el petitorio del mismo sustentado en el literal y que nos dice la improcedencia el recurso de apelación ante el tribunal como podemos ver entiéndase que los hechos que relata para cuestionar la buena procesos tiene en el acta 91 guión 2004 de fecha 10 de septiembre del 2024 conforme se puede probar en su escrito ahí está la imagen dice acta 091 la cual hablamos de un acta que no es la del otorgamiento de la buena pro ya que esta corresponde al registro de participantes de presentación de propuesta y de mejora de precios como podemos ver el apelante está invocando un acta que no tiene nada que ver con el otorgamiento de la buena pro sino a una de registro de participantes por lo cual debería desestimarse su apelación los fundamentos de hechos como les muestro en la imagen acta 091 se puede ver el nombre de los postores quien quedó en primer lugar en el tema de los lances no ha cuestionado el acta de otorgamiento de buena pro la cual es la 92 2024 séptima brigada admisión de propuestas y otorgamiento de buena pro de fecha 10 de septiembre del 2024 entonces podemos ver que no existe una conexión lógica con las pretensiones antecitadas debiéndose declarar improcedente el recurso de apelación basado en el artículo 123 del reglamento de la ley de contrataciones nuestra segunda pretensión en caso que no se ampare nuestra primera pretensión principal solicitada ante este tribunal debe declarar sin procedente el recurso de apelación por no existir fundamento jurídico y o técnico ya que según las bases estandarizadas adjuntadas por la entidad en el folio 667 en el numeral 1.11 carne de porcino brazuelo entero piden que la presentación sea en base en bolsa de polietileno y en base secundario java de plástico de 20 kg aproximado el cual deberá contar con los procesamientos de desinfección lavado y limpiado lo cual nos habla de la presentación nos habla que las javas deben pasar ciertos procesamientos que obvio en nuestras plantas pasan por un tema de calidad y de mantener el producto como podemos ver el postor el apelante en una declaración jurada de presentación de productos acá está en el folio 86 ella presenta que contará con los procesamientos de desinfectado seleccionado y lavado para las javas que serán el envase secundario de los productos como podemos ver el apelante invoca de que nosotros no cumplimos con los requisitos de habilitación ni lo señalado en el DIC que es el documento de información complementaria a las fichas técnicas aprobadas por Perú Compras pero lo cual es totalmente mentira lo que el apelante quiere hacer es confundir al tribunal interpretando los requisitos de habilitación a su gusto y antojo ya que como podemos ver los requisitos señalados en las bases y establecidos en el DIC son para carne de res corte uso buco refrigerado se deberá presentar copia simple de certificado de autorización sanitaria de establecimiento vigente de donde proviene el corte de carne o menudencia según corresponda el otorgado por ser el Servicio Nacional Sanidad Agraria Senasa según lo indica el artículo 33 del reglamento de inocuidad aprobado mediante decreto supremo 04-2011 y sus modificatorias como ahí mismo lo dice en caso de que el producto sea almacenado en una cámara frigorífica diferente al del centro de cortes antes de su entrega copia de autorización de cámara frigorífica vigente nos dice que en caso en ningún lugar habla de matadero yo no sé de dónde saca el apelante matadero porque esto no lo dice solamente las bases sino también lo dice el DIC por eso es que nuestra autorización la autorización 075 Minagli Senasa Lambayeque de la empresa negocios Orsu EYRL cuenta en su sala de cortes con el procesamiento de refrigerado como lo pueden ver en nuestras diapositivas refrigerado entonces nosotros como esta empresa como procesadora de nuestros productos es obvio que cuenta con el proceso de refrigerado por ende no necesitaría ya que esto es algo opcional ante que alguna empresa procesadora no cuente con cámaras o medios de refrigeración en su planta cuestión que tampoco sería porque a las finales todas plantas deben mantener el tema de refrigeración entonces como podemos ver estas bases y el DIC son claros con los requisitos que hay que pedir para nuestros productos yo no sé de dónde saca el apelante la palabra matadero tal vez hasta que lo confunde con cuarto compensado el cual lo pide pero él mismo en su propuesta en la página 87 escanea y agrega las páginas del DIC donde dice que no estos requisitos entonces podemos ver que está interpretando la información a su gusto o antojo señalando un artículo que ni siquiera tiene que ver con lo estipulado por Perú compras que es el órgano competente al que nosotros debemos hacer caso en cuanto a las subastas el impugnante afirma de forma suspicaz que debemos haber acreditado copia de cámara frigorífica de donde proviene la carne pero como podemos ver la propuesta de nuestra empresa distribuidora EIL no cuenta con ningún extremo su propuesta según el artículo 81 miren porque acá como podemos ver Perú compras señala que según lo indicaba en el artículo 33 en ningún momento señala el artículo 81 entonces no sabemos de dónde saca eso el apelante no se requiere la presentación de una cámara frigorífica ya que como les he explicado nuestra empresa que procesa nuestros productos la cual nos ha prestado su autorización ya que nosotros tenemos un contrato con ellos firmado cuenta con el procesamiento de refrigeración entiéndase que la única institución en el Perú que puede aprobar y determinar las características de presentación de los bienes y servicios en cada ficha técnica es Perú Compras no hay nadie más ya que Perú Compras para hacer la aprobación primero ha sido un estudio pertinente a toda la información a ser solicitada y para esto ya es obvio que ha tenido la información por parte de Senasa que es el órgano encargado de verificarlos a nosotros nuestra tercera pretensión la oferta del impugnante Zuleta Santisteban María podemos ver que ha presentado una declaración jurada diciendo que cuenta con ciertos procesamientos de la empresa fiadora la cual es totalmente falso y podemos ver que en su carta que les paso acá a mostrar dice declaro declaración jurada de los procesamientos que cuentan que ellas cuentan con desinfección paratizado desullado nosotros podemos ver que en su autorización 150 la cual es de frutas no es de carnes porque la de carnes es 058 por lo cual 0148 lo cual quedaría que la empresa solo le ha prestado una de sus autorizaciones no ha presentado las dos autorizaciones porque acá hablamos que se ha presentado dos autorizaciones una para frutas y verduras y otra para carnes las cuales tienen totalmente numeración distinta entonces estamos hablando que a la empresa Jesús ya concluyó le pido por favor terminar su presentación ya perfecto disculpe entonces podemos ver que a la empresa solo se le ha presentado se le ha prestado una de las autorizaciones por lo cual la propuesta debería ser descalificada eso es todo gracias 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 también a usted vamos a conceder el derecho de réplica del impugnante para tal efecto cuenta con tres minutos adicionales ya muchas gracias señora presidenta y señores vocales de esta digna sala en principio lo que le quiero decir es lo siguiente acá no es desvirtuar las cosas acá bien claro nosotros no nos vamos al artículo 081 es el decreto supremo número 015 guión 2012 en la cual indica porque nosotros o las empresas que tienen la autorización de alimentos primarios no realizan el matadero no realizan el faenado entonces nos traten que no traten de confundir ¿me entiendes? el dispositivo está bien claro ¿y qué es lo que dice la normativa en el artículo en la ley de reglamento el artículo 29.6 adicionalmente el reglamento incluye las exigencias previstas en la ley de reglamentos técnicos tecnológicos meteorológicos las bases aprobadas por Perú Compras acá están que están en el mismo en las mismas bases de la convocatoria y está en el reglamento y está lo que se solicita Perú Compras hace mención al decreto supremo número 015 2012 si nosotros nos vamos al decreto supremo número 015 2012 ¿no? ahí te indica el mismo artículo te indica en el mismo decreto en el artículo 2.10 en este caso es faenamiento que no confundan que si bien es cierto los que cuentan con la autorización de alimentos primarios tienen el corte tienen el empacado tienen diferentes tipos de procesamiento pero no son los que realizan el faenamiento no son los que realizan y los que tienen las autorizaciones para poder beneficiar al ganado en este entonces y eso y eso es lo que te indica el artículo tanto el artículo 10 como el artículo 81 donde te habla claramente que es lo que tiene que tener acá no se trata de divirtuar ni tratar de indicar que se está confundiendo al tribunal ahora otra de las cosas lo que le quiero aclarar con lo que se indica la empresa que nos presenta nos prestó la autorización de alimentos primarios por error no ha colocado el otro número y ahora mismo estamos presentando la carta para que no digan de que nosotros hemos presentado una información no autorizada y en lo que concierne a la información inexacta no y si bien saben no que si hemos colocado ahí el plan de desinfección y todo que no está en las autorizaciones pero si cuenta en el HASA cuando uno solicita la autorización ahí te dan todos los procedimientos que tiene sé que se me ha acabado el tiempo señora presidenta muchas gracias gracias también el tercer administrador también cuenta con tres minutos adicionales señores del tribunal creo que estamos ante una subasta inversa electrónica la cual está regida por Perú Compras es el que nos da las fichas técnicas para esto nos da un documento de información complementaria donde nos dice la documentación requerida simplemente nuestra empresa ha cumplido con presentar la documentación requerida no tenemos por qué invocar la normativa de Senasa ya que para esto están las fichas técnicas para ser cumplidas se presenta lo que nos requieren en las bases según lo establecido por Perú Compras la información es clara dice en caso la empresa no pase refrigeración en la planta deberá presentar de cámara frigorífica pero como podemos ver la autorización presentada por nuestra empresa que nos presta el servicio porque es un servicio cuenta con el procesamiento de refrigerado entonces podemos ver que el apelante lo único que quiere es desvirtuar la información o lo establecido por Perú Compras cual no se puede realizar ¿no? por eso ya no habría más que decir ¿no? es todo gracias también señores bucales van a realizar consultas felicidades con todos en mi caso no tengo consultas señora presidenta tampoco tengo consultas señora presidenta gracias doctora bien tampoco tengo preguntas que realizar por lo que daríamos por concluida la presente audiencia pública gracias por la participación de todos y de todas tengan buen día hasta luego buen día muchas gracias hasta luego